Vamos Faltó el amor Con proyección de Bolivia Aquí en el rojo y blanco Radio Capital Radio Capital Tú me dices Que me amas Pero sabes que eso no es verdad Intentamos callar La realidad sobre nosotros Es la costumbre de tantos años Que nuestro amor llegó a desgastar No culpemos jamás Ni al destino Ni al olvidar No culpables somos nosotros Que no supimos cuidarnos Aquel hermoso jardín se marchitó Faltó el amor Que no supimos conservarlo Con pasión Te conocí tan pequeña Tan inocente y tan bella Nos cruzamos la vida y al final Siempre al final Nos damos cuenta De esa cruda realidad Proyección de Bolivia Proyección de Bolivia Que no supimos No dadas orfiquén No, 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 no.